Cacalúa Biscote La preferida por las mujeres Te invita viernes y sábado A disfrutar del mejor ambiente de Atlanta Con la mejor música regional mexicana Los viernes todos entran gratis antes de las doce Tequila gratis toda la noche Pelea de mujeres con muchos premios Lluvia de globos con dinero en efectivo Y muchas sorpresas más Las mezclas de DJ Walter y DJ Enigma Los sábados presentando a las mejores agrupaciones mexicanas en vivo Con las mezclas de DJ Walter y DJ Master Y la animación de Estequim Te Habla Ricardo Córdoba Calúa Biscote Salida treinta y siete del dos ochenta y cinco La Vista Road Teléfono seis setenta y ocho siete cuarenta y ocho cero siete ochenta y siete Calúa Biscote 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 Biscote